Antes de comenzar con este video, me gustaría que activaras las notificaciones del canal para que así no te pierdas mi próximo contenido. Muchas gracias por suscribirte. Se recomienda discreción. Muy buenas tardes, días o noches. Sean bienvenidos nuevamente a su canal preferido, Inframundo Relatos de Terror. Mi nombre es Alejandro. Como saben, en este canal no se afirma ni se niega la veracidad de las historias. Tú eres quien decide si creer o no hacerlo. El día de hoy te traigo una interesante historia que te va a poner los pelos de punta. ¿Te imaginas que de la nada se te aparezca una monja con los ojos totalmente negros? Pues esto es lo que le pasó a una chica. Quédate aquí para ver el desenlace del video. ¡Comenzamos! La monja de ojos negros Basado en experiencias reales De Fátima Díaz Escrito y adaptado por Alejandro Chavoya Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fátima. Tengo 28 años Y quiero relatar una historia que me contó mi abuela en Paz Descanse Y a raíz de eso y su fallecimiento se han desencadenado una serie de eventos paranormales. Actualmente yo cuido la casa o más bien dicho cuidaba la casa de mi abuela Ya que desde que ella falleció se quedó sola Puesto que todos sus hijos ya están casados y con familia Pero todos los días visitábamos a mi abuelita cuando aún estaba con vida Y nos turnábamos para acompañarla en las noches Pero ahora que ella faltó Soy la única que llegó a dormir ahí Por una parte me sentía más independiente estando yo sola Además de poner como pretexto que era mejor que alguien la habitara Pues así nadie entraría a robar Fue en los últimos días del mes de septiembre del 2018 que falleció mi abuelita Y al mes de ese evento tan triste decidí mudarme a su casa Todo transcurría con normalidad No es una casa grande pero sí es muy acogedora Cuenta con dos habitaciones, un baño, su cocina, una sala Y un pasillo que comunica a un pequeño patio para lavar Cabe mencionar que la habitación de mi abue permanece intacta Y su puerta por la parte de afuera cuenta con dos ventanas Las primeras semanas todo estaba en orden Pero en el mes de noviembre fue que comencé a notar que las cosas se movían del lugar Pues en la cocina después de hacer el desayuno y dejar los utensilios en su lugar Me iba a trabajar y al regresar por la noche las tazas o platos se encontraban desacomodados En un principio creí que era mi imaginación Ya que por las prisas quizás se me olvidaba acomodar Pero no, resulta que por las noches se escuchaban que recorrían las sillas o cosas que se rompían E inesperadamente al levantarme a la cocina para revisar que pasaba Todo se encontraba en total calma Excepto por los platos y ollas que se encontraban por todo el piso El ambiente se comenzó a tornar muy frío Se venían los tiempos de invierno Pero yo tenía más frío de lo que comúnmente hace Además de sentir una pesadez como cuando te observan Algo bastante pesado como si alguien estuviese detrás tuyo En el mes de diciembre fue cuando hechos paranormales se desencadenaron Y me comenzó a dar mucho miedo En ocasiones que pasaba por el cuarto de mi abue que estaba pegado a la cocina Ahí en las ventanas de reojo podía ver como si alguien estuviera pegando su cara contra el cristal Se sentía una presencia bastante maligna Cuando regresaba del trabajo y me ponía a lavar en el patio Escuchaba claramente unos pasos en el pasillo Al principio eran indistinguibles Pero después se escuchaban cada vez más fuertes Y ya no caminaban Ahora parecía que corrían Me daba bastante miedo Pero lo peor fue una madrugada que me levanté con mucha pesadez y cansancio Me dirigía a la cocina a tomar un poco de agua y de ahí al baño Pero en ese momento me quedé totalmente petrificada del miedo Hasta me oriné de los escalofríos que recorrían mi cuerpo y del terror que sentía Es un sentimiento que no puedo describir Ahí estaba parada de espaldas con un largo vestido En un principio creí que era mi abuela Pero no, era más bien un hábito y no un vestido Lentamente esa cosa o espíritu se dio la vuelta Y en ese momento fue cuando me oriné Se trataba de una monja Pero tenía los ojos completamente negros Era como cualquier persona Lo único que la diferenciaba de nosotros Eran esos enormes ojos negros Y una sonrisa que me dejó pasmada Yo no me podía mover Y lo peor fue cuando habló y mencionó mi nombre Con una voz que no es de este mundo Una voz gutural y tétrica De ahí lo único que recuerdo Es que caí desmayada Y no supe de mí Desperté cuando el frío me calaba en los huesos En medio de un charco de orines Llorando me levanté rápidamente Y me fui a casa de mi mamá Lo más rápido que pude Ahí le conté todo lo que había estado sucediendo En un principio mi madre Eso se lo atribuía A que pudo haber sido una pesadilla O que quizá por el cansancio Nuestra mente nos hace ver cosas que no son Pero no tuvo otra alternativa más que creerme Cuando le dije que vi a una monja La misma monja de la historia Que mi abuela en muchas ocasiones nos contó Y hasta su foto nos enseñó Aquí te mando la foto Donde se encuentra la misma monja Que he visto en varias ocasiones Resulta que en aquellos ayeres No recuerdo qué fecha sería Mi abuela quería entregar su vida A la vida religiosa Ser madre o monja No sé cómo se diga exactamente Pero ella quería ayudar al prójimo Y ser una buena persona Como ven En la foto se encontraban muchas muchachas Que querían hacer lo mismo Y entre ellas Se encontraba una monja llamada Mary Y un sacerdote Quienes serían los encargados De llevar a esas jóvenes Por el buen camino Mi abuela Contaba que la madre Mary Les enseñaba Todo lo que era necesario Para llevarlas por el buen camino Y que obtuvieran su hábito Así pasaron meses En donde se preparaban Con oraciones Y sacrificios Que debían de hacer Como ayunar durante días Y rezar todo el día Cuenta mi abuela Que la madre les decía Que toda su vida Debía ser guardada Y protegida Con su castidad Que sólo así Serían dignas Y devotas Del Altísimo Pero Un día mi abue Y otras muchachas Se dirigían a su habitación De la madre Mary Para tratar unos asuntos Pero Al estar a unos metros De su puerta Escucharon rezos En otro idioma Algo que ellas No alcanzaban a comprender Fue más grande La curiosidad De la abuela Por ver Que sucedía En su habitación Que se asomó Por el agujero Donde entra la llave Y ahí alcanzó a ver Como la madre Mary Y el sacerdote Hacían cosas atroces Que no puedo mencionar Pero que se imaginarán De lo que hablo Además de tener Una rueda dibujada En el piso En forma de pentagrama Con veladoras Y cosas que parecían De brujería Mi abuela Muy asustada Les comentó A las otras jóvenes Lo que vio Y una a una Muy cautelosas Comprobaron Lo que decía Al asomarse Vieron que era horrible Lo que hacían Ahí adentro Era un grupo Aproximadamente De cinco chicas Las cuales Muy asombradas Decidieron ir a contarles A las demás mujeres Que también Se preparaban Para tomar los hábitos Las demás jóvenes No lo podían creer Incrédulas Y con enojo Se dirigieron A la habitación De la madre Mary Para comprobar Lo que las demás decían Al llegar A la puerta De la madre Mary Algunas comenzaron A tocar Pero nadie abría De pronto Comenzó a oler Azufre Y muy atemorizadas Decidieron Empujar la puerta Hasta lograr Abrirla ¿Cuál sería Su sorpresa? Que dentro Encontraron Al sacerdote Ya sin vida Y a la monja Incendiándose Pero aún con vida Y con esos ojos negros Que no se pueden olvidar La monja les dijo Que todas se quemarían En el infierno Por haberla descubierto Y que no era un convento De preparación En donde se encontraban Sino que era un sitio Donde se preparaban Para hacer rituales Y sacrificar sus vidas A Satanás Que muchas de ellas Que habían rezado Y llorado Lo hacían Con libros satánicos Que muchas oraciones De esas Eran invocaciones Al demonio Esa misma noche Todas las mujeres Muy asustadas Salieron de ese lugar En el pueblo Tenían mucho miedo Pues decían Que el diablo Andaba suelto Después de unos días Muchas de las jóvenes Quedaron traumadas Otras fallecían Sin ninguna explicación Por lo cual Se decidió Traer a un obispo Y hacer rituales Y oraciones De liberación Para que aquellas mujeres Estuvieran en paz Esas mujeres Que habían sido Engañadas Por la monja Y el mal Más o menos Eso es lo que Nos contaba La abuela En ocasiones Las versiones Cambiaban Pero siempre Terminaban Con el mismo final Yo siempre Creí que mi abuela Nos contaba eso Para asustarnos Y que no anduviéramos En malos pasos Hasta el día de hoy No sé Qué tan cierta Sea esa historia Pero de que He visto a la monja De la foto La he visto En un par de ocasiones Pero ya no la vi De frente Pues resulta Que las últimas Dos veces Que la vi Fue cuando regresé Por mis cosas Para irme de nuevo A vivir con mis padres Mi mamá Me acompañó En esa ocasión Quien afirmó Sentir una presencia En casa de la abuela Cuando me encontraba Recogiendo mi ropa De reojo Alcancé a ver Una túnica negra Por el reflejo Del espejo No le quise decir Nada a mi mamá Para no asustarla Pero antes De retirarnos Pude ver de nuevo Una cara En el vidrio De la habitación De la abuela No sé Si me sugestioné Pero si me dio Mucho miedo Y terror Un terror inmenso Que hasta pálida Me puse Desde entonces Ya no he vuelto A casa de mi abuela Me da mucho temor Si quiera imaginar Esa terrible experiencia Yo no quiero Indagar más En este tema Algunos familiares Muy pronto Quedaron en llevar Un sacerdote A bendecir la casa Y para saber Que les dice Al respecto Del tema Pero por el momento No pienso volver ahí Lo que si me deja pensando Es porque esa monja Se me apareció a mi Quizá Dejo algo pendiente Con la abuela Algo que nunca nos contó De lo que si estoy segura Es de que nunca olvidaré A esa monja La monja de ojos negros Te agradezco inframundo Por el espacio que nos das Y espero narres mi historia Si en un futuro Se o me ocurre algo más Que espero que no Me contactaré de nuevo Muchas gracias Infraescuchas ¿Qué les pareció Este aterrado relato? Esta monja Tan demoníaca ¿Qué creen que haya sido? ¿Un demonio? ¿O simplemente El alma de Esta monja Que venía para No sé Quizá reclamar algo Que era suyo Pero Aún no sabemos Qué es lo que pasa Esperemos que Fátima nos contacte Nuevamente Y nos cuente Por favor Aquí abajo Déjame tu opinión Que es bastante valiosa Sabes que siempre los veo Pues Eso ha sido todo por hoy Si eres nuevo en el canal No olvides suscribirte Darle like Y compartir Pues Sin más Me despido No sin nada Antes desearles Dulces pesadillas Buenas noches Y hasta la próxima Si te ha gustado este video Compártelo Date una vuelta por mi canal Y suscríbete También puedes visitar mi Facebook Donde estaremos en contacto Esto fue Inframundo Te deseo Dulces pesadillas Hasta la próxima Y Chau Te ayud Chau Ning Chau Gracias.